Y a ver, la compañía empezamos en el 2004, nos juntamos tres socios que veníamos de la industria, tres amigos en realidad, nos socios, tres amigos veníamos de la industria, y el típico sueño de cada uno, viste, que piensa, si acá me va bien en esta compañía, ¿por qué no tengo mi propia compañía generando para nosotros? Y creo que eso lo tuvimos madurando uno o dos años mientras trabajábamos juntos, y después logramos dar el salto, y cuando dimos el salto nos dimos cuenta ahí que todo el sueño que tienen de formar la propia compañía de cada uno, no fue tan fácil. Y la realidad es que, si bien formamos Axis, con una idea de ser un integrador tecnológico en ese momento, y de venderle a los clientes que muchos ya conocíamos, después cuando pasamos a la fase de la formación propia de nuestra compañía, la verdad que todos esos pasitos que pensamos que iban a ser muy sencillos darlo, nos costó muchísimo. ¿Eso fue hace? Eso fue en el 2004, en una Argentina que si te acordás en esa época, salía de una crisis tremenda, estaba empezando a levantar, daba sus primeros indicios de que la economía iba a empezar a mejorar, y ahí fue donde nos animamos. Del 2004 a la fecha cambió mucho el mix de soluciones tecnológicas que una empresa tiene que tener en cuenta para salir a ofrecerle al mercado. Cuando se juntaron y dijeron vamos a armar una empresa, se imaginaron qué tipo de portafolio de servicios empezar a ofrecer, y cuál es la realidad hoy, porque la tecnología cambió un montón. Sí, al principio pensamos una empresa de nicho, de almacenamiento. En esa época, si te acordás, los 2000, se hablaba mucho de almacenamiento, pero en Argentina no había proyectos muy grandes de almacenamiento de datos. Había algo de procesamiento, se empezaba a ver el mundo de las aplicaciones, de la virtualización, el mercado pasaba por otro tipo de proyectos. Sin duda, el mercado del almacenamiento empezaba a ser importante, porque el dato se iba a tener que analizar para después tener oportunidades de negocio cada compañía, o de venta de productos, etcétera. Depende para qué cada una compañía analiza el dato. Y nos focalizamos, te diría, los primeros 5 años en almacenamiento de datos específicos, y nos especializamos en ese almacenamiento de datos. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que nos estábamos perdiendo un montón de oportunidades que giraban alrededor de un datacenter. Nos perdíamos el procesamiento, nos perdíamos la virtualización, nos perdíamos el respaldo, el recupero de los datos, el networking, y fuimos sumando esa en la periferia al almacenamiento todas las soluciones que conforman un datacenter. Y hoy te diría que tenemos el porfolio completo. Hoy viene un cliente, nos dice, necesito soluciones de infraestructura para datacenter, y vamos desde ciberseguridad, pasamos por networking, almacenamiento, procesamiento, y nos metemos en la capa aplicaciones y el negocio del cliente. Cambió mucho, cambió muchísimo. Y las necesidades de, ustedes me imagino que le venden a las pymes, le venden a las grandes empresas también. ¿Las necesidades de esos clientes cambiaron? Hoy el cliente te pide más que... Sí, te diría que el segmento nuestro de clientes es grandes clientes y segmento público también. Ah, ok. Con lo cual el cliente cambió, sí. Vemos un cliente donde comienza en una etapa de modernización de sus datacenters. Antes de invertir en tecnología, un millón, dos millones, tres, cuatro, cinco millones, les parecía una parte del presupuesto demasiado importante y muchos no tomaban esa decisión de invertir grandes volúmenes de dinero para mejorar los datacenters y que eso funcione en pros del servicio que estaba dando la empresa. Hoy eso lo vemos muy normalizado. Hoy todas las compañías giran en torno a la tecnología. Hoy se entendió que el negocio tiene una base en la tecnología y que la tecnología es clave para el negocio. Entonces las inversiones en tecnología pasan a ser parte del negocio y ya no se ven como un gasto, se ven como una inversión. Y ahí es donde vemos un gran cambio del cliente. Cambió muchísimo esa parte. Te voy a nombrar tres conceptos tecnológicos que son los que más, según los datos de todos los analistas, más van a llamar la atención los próximos años. Uno tiene que ver con la inteligencia artificial, el otro tiene que ver con la nube y el tercero tiene que ver con la ciberseguridad. Ponelos en el orden que quieran. Yo creo que hoy ciberseguridad va primero y después los otros dos. ¿Cómo están ustedes armados en función de estas tres variables de transformación digital que según casi todo el mundo van a ser las que van a liderar los próximos años de la industria? Sí, a ver, coincidimos. Nosotros acá lo que vemos es ciberseguridad primero sin dudas y ya armamos un equipo de ciberseguridad. Estamos trabajando en seguir incorporando gente, ingenieros que tengan mucha especialización y los que están trabajando acá, que quieren especializarse, los formamos también para que podamos ir a hablar al cliente. Es un cliente muy especial el de ciberseguridad. O sea, no puede ir cualquier canal que no esté especializado. Tenés que saber, tenés que conocer para poder sentarte de para a para y conversar con el cliente sobre las problemáticas que tienen ellos. Eso lo empezamos a entender de esa manera porque dentro de la generalidad, si vos te pones a pensar, nuestra compañía es generalista en torno a lo que es la infraestructura del datacenter, no es lo mismo a la necesidad específicamente de una compañía en términos de ciberseguridad que de infraestructura tecnológica per se para un datacenter y requiere de un nivel de especialización muy amplio y muy detallado y ahí es donde estamos. En Nube exploramos algunas cosas con AWS, exploramos algunas cosas con Google. La realidad es que vemos que el mercado, si bien adoptó la Nube, más el privado que el segmento público, es una opción lenta. Viste que Argentina tiene pasos mucho más lentos. Quizás por las reglas cambiantes de juego, habría que analizar porque Argentina va mucho más lento en esa opción. Con lo cual no le estamos poniendo tanto foco, si bien sabemos que van a ser en los próximos 10 años muchas compañías van a adoptar ese modelo. Nosotros todavía estamos en el modelo más tradicional. A inteligencia artificial le estamos poniendo mucho foco también. ¿Cómo se acompaña desde una empresa PYME, como son ustedes, cómo se acompañan los vaivenes financieros, económicos y políticos que tiene un país como Argentina para poder ofrecer servicios? No es fácil. Empecé por ahí. La verdad es un quilombo manejarse en Argentina. Pero más allá de eso, yo creo que si tenés la compañía ordenada en términos financieros, con un objetivo claro y con resultados favorables, vamos a decirlo así, porque si los resultados no te acompañan no vas a poder invertir, nosotros lo que estamos haciendo es en la medida que en los años nos va yendo bien destinamos un porcentaje de la ganancia de la compañía a inversiones, nuevas tecnologías, en entrenamiento, en capacitación. Y después tenemos en esta Argentina en los últimos años que es mucho más financiera, también, ¿qué hicimos? Nos pusimos a mirar también el lado financiero para que ese sea un modelo que genera a la vez recursos para la compañía para que después sigamos invirtiendo en temas de tecnología. Esa es la realidad. Recién hablábamos de ciberseguridad, ¿no? Y los datos más recientes dicen que en Latinoamérica, por ejemplo, se necesitan un millón de personas especializadas para dar servicios en ciberseguridad. Hay una faltante enorme de recurso humano y vos nombrabas el tema del recurso humano de ciberseguridad. Es otro tema complejo también, ¿no? Porque cuesta conseguir ese recurso humano, cuesta mantenerlo en la empresa. Sí, cuesta mantenerlo, cuesta formarlo. Yo creo que esa va a ser una... Ahí vas a tener un agujero grande en los próximos años porque no van a poder encontrar la cantidad de recursos necesarios para atender temas de ciberseguridad. Y le va a pasar a todas las compañías, de la más grande hasta la más chica. Y vas a tener una deficiencia porque los recursos que contraten no van a estar al nivel que se necesita para poder abordar esa problemática. Eso sí lo veo. Y es algo que requiere también de madurez en el mercado, sin dudas. Vos antes tenías, cuando ustedes arrancaron la empresa, quizás un poquito más antes, vos tenías fabricantes que eran como muy propietarios, digamos, con sus partners y todo lo demás. Los partners muy celosos de sus negocios. Y hoy tenés todo un mundo abierto, híbrido, donde hay colaboración entre partners, donde prácticamente uno tiene que trabajar con todas las marcas y todas las marcas están acostumbradas a hacer sinergia entre sí. ¿Cómo es ese papel, digamos, colaborativo que hoy tenemos en el mercado? Bueno, yo creo que eso habla bien del mercado. En los últimos años cambió muchísimo el mercado. Vos pensá que veníamos... El modelo de tecnología de venta, entre comillas, y de interacción del ecosistema era muy tradicional. Era donde cada uno se quedaba con su nicho, con sus clientes, y vivía dentro de su propio ecosistema, y no compartía con el mercado, con los fabricantes, o con otros canales lo que estaba haciendo. Y eso hoy cambió muchísimo. Hoy tenés que interactuar, tenés que asociarte a la vez con otros canales, tenés que contar lo que hacés para ver si a otro también le puede servir, y van juntos a ver a un cliente, a un negocio. O sea, el ecosistema tiene que funcionar de una manera más integral, más unida, y los fabricantes también de la misma manera. Ya no pueden ser cajas cerradas, sino tienen que abrirse al resto del mercado. Y lo que el fabricante debería hacer es tratar de que los canales se certifiquen o se capaciten en la mayor cantidad de herramientas posibles, y los canales deberíamos tratar de, entendiendo la visión de cada uno, hacer el papel e integrarnos con los que más especialistas están en otra materia, y poder dar una solución a los clientes, está claro. Y a nivel de portafolio de productos con los fabricantes, ¿con cuántos fabricantes trabajan ustedes? Y con 12, 15 aproximadamente. Siempre muy enfocado en lo que decías antes, ¿no? Siempre muy enfocado. Datos, infraestructura y esto. Siempre muy enfocado en infraestructura. Lo único que estamos saliendo de la infraestructura, que empezamos el año pasado, es para temas de ciberseguridad, en donde son empresas de nicho. Si bien tocan la parte de la infraestructura, es algo más especializado. El resto son empresas como Lenovo, VMware, BIM. Hemos hecho algunas cosas con Dell, Hitachi, NetApp. O sea, son todas empresas de infraestructura. Cisco, si los ves, termina siendo infraestructura de data center. Y después con el resto son las de ciberseguridad que mencionábamos antes. Dos últimas cosas que me gustaría charlar con vos. Expansión en Latinoamérica. Ustedes no están solamente en el mercado argentino. No, empezamos... Tuvimos una primera experiencia, que siempre está bueno contar las que no te salen bien. Tuvimos una primera experiencia en Chile. No nos fue bien. Eso, la verdad que hicimos una tarea muy importante allá. Fundamos una compañía allá, que fue la segunda. Y después, por cuestiones del mercado y societarias, no pudimos desarrollarla comercialmente como queríamos. Y terminamos saliendo de esa compañía. Hicimos una... Exploramos un segundo mercado, que fue México. Era enorme para nosotros, si lo comparás con Argentina. Y encima que está... Es vecino de Estados Unidos. Con lo cual, los niveles de inversión allá y los niveles de innovación tecnológica son mucho más importantes que los de acá. Hicimos... La verdad que nos costó mucho, pero hicimos un excelente trabajo allá. La verdad que la gente que está trabajando en México hoy en la compañía está haciendo un trabajo súper sólido. Estamos contentísimos. Y ahora, este año... Este año no, ya lo dejamos para el año que viene. Para marzo, abril, ya estamos abriendo las oficinas de Colombia. La idea es que nos vean como un integrador regional. O sea, que podamos mostrarnos frente a los clientes como un gran integrador regional. Y eso, esperamos que nos traiga más negocio de aquellos clientes que son regionales y necesitan hablar solo con uno y no con un canal en cada país distinto. Y por último, ¿cómo te imaginás los desafíos de Axis? De tu empresa para los próximos cinco años. Yo te diría que el principal desafío acá, o los principales desafíos, Eva, son... El primero es seguir profesionalizando la compañía. O sea, primero es mirarnos puertas adentro a ver cómo hacer mejor las cosas de lo que estamos haciendo. Cómo mejorar el área comercial, cómo mejorar el área de ingeniería de preventa, cómo mejorar el área de arquitectura y todas las áreas de servicio que le dan al área comercial, que es la punta de lanza. Te interrumpo ahí, abro un paréntesis. ¿Están pensando en implementar proyectos de inteligencia artificial para ese trabajo de profesionalización? Estamos empezando a explorarlos. Hoy hay dos personas que están empezando a mirar cómo esos proyectos de inteligencia artificial o cómo ese área de inteligencia artificial podría ayudarnos en mejorar o ser una compañía mucho más eficiente. O sea, no creo que suceda ni el año que viene. Por ahí en el otro ya vamos a tener las primeras muestras de si realmente lo vamos a poder hacer o no lo vamos a poder hacer. Y te diría que como segundo punto más importante de la compañía es seguir regionalizándola, seguir mejorando los procesos internos, que nos vean como una única compañía, seguir invirtiendo en recursos, en tecnología, que los fabricantes nos sigan viendo como un jugador importante, empezar a mostrarnos en el mercado con todas las cosas que hicimos y que hacemos. Hay proyectos bastante interesantes de acá en adelante. La verdad que es como que volvimos a fundar la compañía hace dos años. Así de cuenta que empezamos de cero.